Bueno, estamos en el Consejo de Ciencia Económica en una nueva actividad que estamos realizando. En este caso son tres programas. En primer lugar, el programa Protejete, que es un concurso de proyectos que se financian a través del Ministerio de Industria y del nuevo Banco del Chaco, que permite que empresas chaqueñas puedan acceder al registro de su marca. Es una habitualidad que quizás muchas marcas que hoy son conocidas en la provincia del Chaco no contaban con un registro de marca. Y sobre todo, muchos pequeños emprendedores que muchas veces se les hace muy difícil por el costo de poder registrarla. Entonces, hemos diseñado, esta es la tercera edición, un concurso donde se presentan empresas chaqueñas para poder acceder a que se vea solventado ese proceso del registro de marca. Este año son 40 empresas de aquí, de Resistencia y también del interior provincial, que van a estar siendo entregadas a la constancia que ganaron el concurso. Luego, a través de la Secretaría de Empleo y Trabajo, son más de 40 micro y pequeños empresarios que reciben líneas de financiamiento a través de mi proyecto y otras líneas. Esto ha sido una gran característica de esta gestión del gobernador Domingo Pepo, el objetivo de la inclusión financiera. O sea, que muchísimos más pequeños y medianos empresarios puedan acceder a líneas de financiamiento y sobre todo en toda la provincia, donde hemos llegado a casi 45 localidades. Y en el final, en la entrega de un crédito de un monto mayor, digamos, para una empresa de charata, ya en el marco del programa Activar Pymes, que es un programa que llevamos a través del Ministerio de Industria, que las empresas que participan de ese programa no solo acceden a una línea de financiamiento, sino a asistencia, asistencia en comercialización, en gestión de procesos, que han sido aproximadamente 100 empresas en el Chaco, las que están dentro del programa Activar Pymes en toda la provincia. Así que, bueno, en un contexto tan difícil como el que vive el país, fue un poco la decisión política de Domingo Pepo, durante todos estos cuatro años, hacer desde la provincia políticas contracíclicas. O sea, lo que a veces le faltó al modelo nacional, línea de financiamiento, acompañamiento al sector privado, se trató de subsanar desde la provincia, indudablemente con las claras limitaciones que tenemos en cuanto a dimensión de recursos y todo, pero creo que hubo una importante presencia del Estado provincial acompañando a todo el que quiso emprender, iniciar, consolidar, o por lo menos mantener en funcionamiento su negocio. Yo creo que lo que se buscó es privilegiar recursos, sobre todo buscar atender a la mayor cantidad de sectores, o sea, donde indudablemente si uno ve la cantidad de créditos que se han entregado, donde hablamos desde un monto que puede ser de 20.000 pesos, hasta una empresa que recibió 2 millones de pesos tras una línea de financiamiento, estuvimos cerca de los 1.800 casos en 45 localidades de la provincia. Lo que se buscó es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, sobre todo a la gente que tiene imposibilidad de acceder a una línea de financiamiento y de no entender que solamente el tema es la línea de financiamiento, sino acompañarlo con muchas otras acciones. Ustedes han compartido con nosotros eventos sectoriales, como Chacotex, como FITEP Expoalimentaria, como muchas acciones, el rol que hace la incubadora Empresa Joven, las medidas que se trabajaron, la suspensión de ejecuciones con AFIP, los programas también a través de ATP para dar un alivio en la cuestión impositiva, las distintas acciones que hizo el gobierno provincial. Indudablemente uno está con el optimismo hacia el futuro, que a partir de diciembre, con un nuevo modelo económico, con un gobierno con una fuerte legitimidad popular que surja de las elecciones, pueda volver a un modelo económico que privilegie la inversión, el empleo, la obra de infraestructura en el interior. Estoy muy agradecida de poder recibir esta identificación que hoy nos posiciona a través de un marco legal de poder recibir lo que es gratificar nuestra marca en nuestro emprendimiento. Nos sentimos muy orgullosos y en nombre del equipo quiero seguir agradeciendo al gobernador, al estudio Boneto y a todos los funcionarios que estuvieron hoy presentes acompañando lo que fue la entrega para la certificación de las marcas y los demás beneficios que se estuvo entregando. Bueno, somos Revista Fix, nos estarán conociendo, venimos posicionándonos hace muy poco. La verdad que es un proyecto que inició desde el año pasado. Nos sentíamos orgullosos de poder mostrar la riqueza que tiene nuestro Chaco, nuestra provincia y también las provincias que componen el NEA y queríamos brindarles la oportunidad de que aquel emprendedor, que aquel empresario, como también aquellas mujeres que apuestan a seguir elaborándose y construyendo en su labor diaria, puedan apostar y verse plasmado en una revista y poder así llegar a cumplir sus objetivos. Gracias.